¿Qué es lo que vamos a aplicar en nuestra familia, en nuestro trabajo, con un grupo de amigos, donde sea? Pero muchas gracias por haberme transmitido eso, poco, pero esencial. Me siento que he sido una persona campeona, exitosa, que he cumplido mis metas. Y en los tres años, en lo posterior, pues una persona realizada. Me encanta, por favor. Yo quiero agradecerte también a ti porque pudiste sacar muchos miedos o paradigmas que yo tenía. Yo disfruté mucho cuando yo era niña. ¡Qué rico! Sí, de verdad. Eso es la idea. Y traje a esa niña que siempre fue feliz. Ya, muy bien. ¿Y esa te la vas a llevar después de tres años? Muy bien, te felicito. Muy bien, me encanta. Ese es el ejercicio. Me sentí tan, tan liviana, que parecía como que estaba matando en el aire, así. Pero sentí... ¿Tú sospechas que la culpa pesa? Sí. ¿Y crees que hoy estás sin culpa? Sí. ¿Es posible que eso sea que te haya hecho sentirte liviana? Sí. Es posible que eso y otras cosas más que no sabemos todavía. Bueno, me alegro. Muy bien. ¿Alguien más? ¡Suscríbete al canal!